Nos encontramos en el Encuentro Nacional de Danza aquí en Texcoco en donde se encuentran las invitaciones de danza azteca de Santana Tlacoténco danza de la tlacualera de Santana Tlacoténco, Mismalta baile folclórico Huevo de Tocayo de Catepé, Estado de México bastoras guadalupanas de San Francisco de Peolulco, Estado de México también aquí estamos con los tecuanes de Zacatepé, de Tetelpa, Zacatepé, Estado de Morelos aquí están los viejos de Corfu, de Temazcalcingo, Estado de México bueno y allá vienen otras tradiciones más nos encontramos aquí en el recorrido de el Encuentro de Danzas en Texcoco 2019